La campaña de Kicillof 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 Hubo unos días realmente que no se hablaba de otra cosa, pero me parece a mí, y te traslado a vos, si no estás viendo que de a poco se está volviendo a hablar de las cuestiones de fondo, por suerte. Mira, yo creo que hay una agenda mediática que coloca estas cosas en la agenda diaria de querer plantear eso como campaña política, estas cuestiones que son banalidades, superficialidades, precisamente para no discutir el tema de fondo. Pero cuando uno recorre los barrios, mirá, sinceramente no es lo que la enorme mayoría de las personas que nosotros visitamos en los barrios, en los vacunatorios, en los hospitales, en las fábricas, no es lo que nos dicen, no es la agenda de la población. Yo, yo, por ahí habrá algunos que lo callan y no lo preguntan, pero no es, los que nos preguntan, que son muchísimos, todo el mundo quiere saber cómo termina esta pandemia, cómo recuperamos trabajo, cómo venimos a hacer realidad lo que prometimos y lo que hicimos durante 12 años y medio, lo que fue generar fuente de trabajo y hoy por hoy vos preguntale a cualquier argentino o argentina si en lo personal, en lo personal, a nivel de su calidad de vida, de su, de la mejora o empeoramiento de su vida, qué le pasó en los anteriores 12 años y te va a decir que en lo individual, la enorme mayoría te va a decir que le fue mejor, porque fue así, indudablemente. Y después dieron 4 años en donde fueron todos para atrás. Yo a veces puedo entender que algunas personas, por una cuestión por ahí de resentimiento, de odio, de tener el alma envenenada por todo lo que le transmiten los medios de comunicación, en alguna oportunidad puedan votar en contra de su propio bolsillo, de su propia calidad de vida, lo entiendo porque ha pasado, o porque les mientan, ¿no? Porque le dirían que le van a hacer un millón de viviendas, después no hicieron nada, le van a hacer 3.000 jardines, después no hicieron nada, que digan que van a seguir adelante con lo que estaba bien y van a corregir lo que estaba mal y les hicieron todo, con lo que decían que iban a sacar el impuesto a las ganancias y le mintieron a la gente. Digamos, si alguien quiere, por una cuestión así de envenenamiento, votar en contra de sus intereses, bueno, dicen, no, pero no es lo que la mayor parte de la gente nos transmite. Para nada, para nada. No es esta cuestión, ni otros golpes bajos que quieren instalar, no son esos los motivos de la agenda. Te repito, la gente quiere saber cómo terminamos de salir de esta pandemia, qué va a pasar este verano, si nos vamos a poder ir de vacaciones, si vamos a poder retomar la chanda, el trabajo que perdimos, si va a volver a abrir los bares y los restaurantes que se tuvieron que cerrar porque no podían trabajar y que ahora se vuelven a abrir y van a tomar gente. Si la industria va a seguir creciendo, como viene creciendo, 10 puntos en la actividad económica repuntados en este último trimestre, vienen a ese ritmo, 13 de los 15 sectores de la economía han crecido, eso es lo que es la agenda de la población. Lo demás, por lo menos, no nos lo manifiestan, como que sean sus grandes problemas y expectativas. Daniel, en lo que vos dijiste que se entiende, la primera pregunta es, bueno, cómo salimos de esta pandemia, cuánto falta, en dónde estamos parados, te lo deben preguntar varias veces por día los ciudadanos, la gente en la calle. ¿Cuál es tu respuesta todo el tiempo? ¿Cuál es la respuesta que le das a la gente en la calle? Mira, nosotros por los datos objetivos que estamos viendo, qué sucede en otros países donde se vacuna una gran cantidad de la población, un 60, 70% de la población sin municia, es que no termina la pandemia, pero se transforma en una cosa muy diferente. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber algunos brotes, a veces más extendidos, a veces menos extendidos, en algunos estados, como el caso de Florida en Estados Unidos, o algún otro estado que aumenta un poco, en donde mucha gente por ahí no se quiso vacunar, no es el caso argentino, pero si uno ve lo que pasa, por ejemplo, en Gran Bretaña o en otros países europeos, con un muy buen nivel de inmunización, lo que se observa es que la pandemia no termina, pero se transforma en otra cosa. Puede circular el virus por ahí, puede haber algunos brotes, aumentos, pero no impacta en forma dramática sobre los casos graves, hospitalizaciones y fallecimientos, que se reducen drásticamente, se reducen 10 veces la cantidad de fallecimientos. Es decir, en el último pico con la variante británica en Gran Bretaña tenían 1.200 fallecidos por día, y con este último pico la mayor cantidad de fallecidos por día promedio semanal fue de 90. Entonces, y de esos 90 era porque la mayoría no se vacunaron. Entonces, lo que digo, se transforma en otra cosa que nos permite ya volver a una vida muchísimo más normal. Algunos me dicen que es una vida mucho más normal, y por ahí mantener algunas medidas de cuidado a futuro, después que tengamos la mayor parte de nuestra población vacunada, como por ejemplo, podríamos decir, va a ser útil seguir utilizando el arrijo un tiempo más, pero no te va a impedir hacer un montón de cosas que no pudimos hacer en este nivel y que ahora estamos recuperando. Así que, eso es el concepto. No digamos, se terminó la pandemia, sino, se terminó la pandemia en la forma tal cual la conocimos, con nuestra capacidad de producir gran daño, y la vamos transformando lentamente en una cosa mucho más manejable. Daniel, buenos días. Tomás García, te saluda, comandante. ¿Qué tal? Buen día. Y yo quería consultarte por algo puntual, porque en esta situación de campaña, muchas veces se tiran acusaciones para un lado o para el otro, y uno de los que siempre está apuntado es el ex ministro o ex secretario de Salud, Rubinstein, que se le hacía acá desde hace mucho tiempo la gestión que tuvo durante el macrismo, y el vencimiento de vacunas, ¿no?, que fue una de las noticias principales cuando asumió al frente de todos, ¿no? Y hace poco Rubinstein dice, no, los que dejaron de ser vacunas fueron el gobierno anterior, y apuntó directamente a tu gestión cuando eras ministro de Salud Nacional. ¿Vos, digamos, en eso tiene razón, en algo, que hubo un vencimiento de vacunas que él encontró, digamos, para tirar, o está diciendo cualquier cosa? No, está diciendo cualquier cosa. ¿Sabes qué es lo que pasa? En todas las, en el programa nacional de inmunizaciones, hay vacunas que se desechan a fin de año, porque tienen que ver con la antigripal. La antigripal uno compra la cantidad de vacunas que se necesitan según los grupos de riesgo definidos. Y hay años, por distintos motivos, en donde un 15, un 20% de la población no se fue a vacunar con la antigripal, ¿no? Por distintos motivos, ¿no?, porque fueron años más bien tranquilos en cuanto al tema de la gripe, no se generó expectativa, y eso le pasa a todas las gestiones, ¿no? Entonces, en general, esas vacunas, como no sirven para el año siguiente, hay que desecharlas. Pero eso pasa en todo el mundo, y le pasó en el gobierno de Rubinstein. Después están las otras vacunas, las que encontramos nosotros cuando asumimos este gobierno, que no son vacunas que tienen vencimiento porque tienen una nueva formulación para el año siguiente, sino que tienen un vencimiento que dura mucho más tiempo. Y esas son las que se dejaron vencer. Pero, a ver, yo lo que digo, porque fíjense Rubinstein, ¿no? Rubinstein entraría en ese precepto de confesión de parte de relevo de prueba. Él mismo reconoció que para la gestión de Cambiemos la Salud no fue una prioridad. Él mismo se mantuvo en su puesto cuando lo degradaron del Ministerio a Secretaría. Yo no... Yo, miren, cuando uno habla con el doctor Rubinstein fuera de las cámaras, y fuera de toda cuestión, así, de juego político, es una persona con la cual uno puede coincidir mucho en los temas sanitarios, ¿no? Tiene una mirada parecida. Pero, ¿qué es lo cuestionable en Rubinstein, en este caso? Que formé parte de un gobierno que él mismo reconoce degradó la salud, despriorizó la salud, degradó el Ministerio. Esto viene a cuenta de que uno puede ser un gran sanitarista o no, pero si el proyecto político que gobierna el país es un proyecto que desprioriza la salud, que desprioriza la educación, que desprioriza la industria, me quedan dos alternativas. O me voy, porque no puedo hacer aquello en lo que yo creo, o me quedo y soy cómplice. Bueno, Rubinstein se quedó y fue cómplice de un proceso que claramente hizo eso. Ahora lo critica, pero ahora es medio como fácil, ¿no? Me quiero diferenciar porque estoy en una campaña y digo esto. Ahora, no les quita ninguna duda que si gana en las elecciones el sector más vinculado al PRO, Rubinstein, va a hacer la veña y va a seguir haciendo lo mismo que hizo en la anterior gestión. Achicar el ministerio, achicar la salud. Eso es lo que es cuestionable. Eso es lo que, por ahí, yo lo dije una vez personalmente en el Congreso, pero ¿cómo no te fuiste a tiempo? Porque cuando viste que no podías hacer todo lo que querías, y si no todo lo contrario, te deberías haber ido, ¿no? Bueno, eso no sucedió. Yo creo que esa es la parte más cuestionable de la actitud de un funcionario que cree en algo, no lo puede hacer, lo obligan a hacer supuestamente. Todo lo contrario, y después cuando se va a la función y está en una campaña, reconoce que fue así, pero no es muy éptico que digan. Y hablando de la pandemia, pues ahora que no estás como un ministro, digamos, por ahí, lo podés hablar de otra forma. Pero, ¿cómo ayudó o no ayudó el tema de las negociaciones o de las conversaciones siempre con la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a las medidas de cuidado y de prevención en esta pandemia? Porque siempre vimos, digamos, como distintas visiones en cuanto a lo que había que hacer y uno siempre, finalmente, tenía que llegar a un punto intermedio o ceder en muchas cosas. ¿Cómo lo viviste vos en este tiempo de pandemia? Bueno, los primeros dos o tres meses fueron más o menos armónicos, ¿no? Es decir, uno veía las conferencias de prensa, se discutía y se debatía, y más o menos las medidas se tomaron en conjunto y fueron más o menos armónicas en cuanto a lo que cada uno pensaba que había que hacer, pero era muy similar. Los primeros meses. Luego empezó la ciudad, a mi modo de ver, a estar influenciada por la necesidad política de los sectores más duros de empezar a usar la pandemia para desgastar al gobierno nacional, al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y empezaron ahí peligrosamente, me parece, a jugar más allá de los límites y eso hizo que la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, tengan los peores indicadores nacionales en cuanto a cómo uno mide la pandemia. Ahí sí hubo varios errores no forzados en donde por abrir, y ahí sí, quiero decir que incluso en muchas oportunidades, a mi modo de ver, incluso a contramano en algunas cosas de lo que pensaba el propio ministro de la ciudad, se tomaron medidas más pensadas en lo político que en lo sanitario, de sacar provecho político, ¿no? De generar malestar, de transmitir... Bueno, y ahí se vio de todo, ¿no? No nos olvidemos que la vacuna era venena. La fuerza política, la fuerza política a la cual pertenecen todos los actores de la ciudad de Buenos Aires, en sus máximas autoridades, planteó que la vacuna no servía para nada, era veneno, fueron antivacunas, fueron anticuidados, no digo las autoridades de la ciudad, ¿eh? Digo los máximos referentes, Macri, Bullrich, Iglesias, bueno, los máximos referentes de ese partido hicieron una brutal campaña en contra de todas las medidas de cuidado. Entonces, me parece que eso condicionó mucho la posibilidad de hacer todavía mejor las cosas por parte del gobierno nacional y de los gobiernos de todas las provincias, por aquello de que lo que sucede en la ciudad autónoma parece como que se irraya publicitariamente y comunicacionalmente para todo el país, nos complicó un poquito. Pero bueno, aquí estamos nosotros en la provincia, hoy, fíjate vos, llegan personas con la variante Delta inmediatamente en el hotel, las detectamos, eso no se esparce, y en la ciudad autónoma, que el año pasado ponía la gente que regresaba diez días primero y siete días después en un hotel, este año no los quiere poner, y bueno, ya se les colaron cinco casos de variante Delta que no saben de dónde vienen, y eso es un peligro, ¿no?, para la ciudad de Buenos Aires, es un peligro para toda la provincia y para todo el país. Daniel Goyán, realmente te agradecemos muchísimo estos minutos en plena campaña que sabemos que no hay tiempo para nada, así que estos minutos en Radio Rebelde te agradecemos muchísimo. No, por favor, bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Abrazo grande. Buenos días, buenos días. Gracias. 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 Gracias.